Propone CDH 10 acciones a favor del medio ambiente en Chihuahua. Supervisa Defensoría de Perú, segunda vuelta electoral 2016. Pide ONU proteger a las personas defensoras de derechos ambientales. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Derecho Humanista a las autoridades y a la sociedad en general implementar 10 medidas que protejan el ecosistema. Algunos de los puntos que mencionó el ombudsman chihuahuense fueron erradicar las plagas que ponen en riesgo el bosque de Chihuahua, que las administraciones de gobierno destinen fondos para la recuperación o rehabilitación de algunos bosques o especies. También resaltó la necesidad de declarar zonas naturales protegidas estatales, ya que el estado de Chihuahua es una de las dos entidades en todo México que no cuenta con lugares protegidos. Tras concluir los trabajos de exhumación y posterior reinhumación de cuerpos humanos, hallados en las fosas de la localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, estado de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que a lo largo de los 12 días que duraron los trabajos, el personal de la CNDH estuvo atento al desarrollo de la dirigencia ministerial, misma que estuvo a cargo y fue responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos. A través de un comunicado, dieron a conocer que al término de su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá y hará pública la resolución que conforme a derecho corresponde. A fin de colaborar con el desarrollo del proceso electoral en Perú, cerca de 500 comisionados de la Defensoría del Pueblo se desplazaron desde las 38 oficinas y módulos de atención defensorial para llevar a cabo la supervisión de los comicios. El defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, informó que se priorizaron algunos de los principales centros de votación seleccionados por el número de electores y su ubicación en las capitales de departamento y algunas provincias del país. Como parte de su labor, el personal de la institución apoyó en la orientación a la ciudadanía y colaboró con los funcionarios electorales, especialmente en las tareas de instalación de las mesas de sufragio. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio, tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los gobiernos a proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y de la tierra. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michelle Forst y la relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, enfatizaron que proteger a las y los defensores es crucial para proteger el medio ambiente y los derechos humanos que dependen del mismo. Es importante mencionar que según datos de la ONG International Global Witness, cada semana en promedio dos activistas de los derechos ambientales y de la tierra son asesinados. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina, junto a otros organismos, realizarán un seminario internacional de capacitación. Este tendrá lugar en la Ciudad Santa Fecina de Rosario los días 9 y 10 de junio, con el objetivo de brindar herramientas a los participantes con enfoque de derechos para las Defensorías del Pueblo. Algunos de los temas a tratar serán sobre el rol del Defensor del Pueblo en América Latina, el futuro de las Defensorías del Pueblo, la realización de investigaciones sistémicas, producción de herramientas defensoriales y el seguimiento de los impactos en políticas públicas, la producción de herramientas basadas en estudios, entre otros. Esto según nos dio a conocer el organismo humanitario. Por mi parte ha sido todo en esta emisión, recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, conocer nuestros derechos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima. ¡Gracias!